¿En qué se van a hacer foco las jornadas acerca de adopción? Bien, las jornadas están pensadas y diseñadas para todo público. Va a tener un énfasis ya un poquito superior para algunos profesionales, a la sociedad del derecho de las ciencias sociales. Principalmente se enfocan en la temática de los nuevos cambios que se han producido con el Código Civil Nuevo y están relacionadas con los nuevos paradigmas de adopción, ya no centrados tanto en la cuestión de los padres, sino en el derecho del menor. Y por eso es que tenemos justamente a una psicóloga y a una abogada para que desarrolle estos temas. Tenemos a la licenciada Natalia Smith, que ha trabajado durante 5 años en el registro de adopción de Santiago del Estero, especialista en psicología jurídica y en derechos humanos. y actualmente es el Cuerpo Médico Forense de Santiago del Estero. Y le traemos también a la doctora Claudia Rodríguez, que es especialista en derechos humanos y trabaja en la dirección de niñez de Santiago del Estero, también en el tema de adopción. ¿En qué sectores de trabajo puede interesar esta jornada? Primero en el ámbito del derecho, de la psicología, de asistentes sociales y después en las personas que están interesadas en la temática. Se les van a clarificar muchísimas cosas, por ejemplo, a los pertencios adoptantes, a los papás que quieren adoptar. ¿Qué cosas es lo que se van a trabajar allí? Neoparentalidades, edades de los menores, el derecho del menor a ser escuchado y demás. O sea, son temáticas que son demasiado nuevas para la generalidad porque venimos de un paradigma completamente distinto. Entonces, la capacitación y toma de conocimiento de todo esto realmente va a ser bueno para el que esté interesado en esto. ¿Cuánto tiempo van a durar? Se hace el día 20 y 21 de octubre en la Universidad de Flores. Empiezan a las 9 de la mañana, no tengo el horario exacto, y es los dos días mañana y tarde. La inscripción se puede hacer a través del mail escuelajudicial.arroba.jusrionegro.gov.ar y ahí directamente mandan un mail, les van a mandar los requisitos de inscripción, los costos y demás. ¿Hace falta tener algún conocimiento previo para poder acceder, digamos, al lenguaje que se va a utilizar en las jornadas o puede ir cualquier persona que realmente quiera tener información de esto? Como mencionaba antes, si bien tiene un eje que obviamente por la cuestión técnica lo van a aprovechar más los profesionales, el lenguaje que se va a utilizar y el enfoque que se va a utilizar justamente al ser multidisciplinario en el público destinatario con que estén interesados y tengan un nivel de lenguaje razonable, van a poder participar sin ningún problema.